... Cuando me invitaron a participar de la bienal del fin del mundo la idea fue hacer esta trilogía del fin del mundo y que tiene que ver con que es el metro cuadrado La obra, digamos, es muy simple son espejos enfrentados y también reproduciendo un piso muy precario que está iluminado y la obra es ¿Cuánto es un metro cuadrado infinito? El metro cuadrado en sí es una reflexión en relación a cuál es el espacio que uno siente que le pertenece ya sea el de adentro y el de afuera o sea, ese metro cuadrado que menos no puede ser pero si uno delimita un espacio por dentro es imposible no pensar en el contexto que está haciendo que eso sea un límite donde se encierran cosas Y en el caso de la obra que está en el hangar que es ¿Cuánto es un metro cuadrado de destierro? es justamente un video que se proyecta en una estructura que el video es realizado con imágenes de gente en aeropuertos son puentes transparentes en donde captura la sombra Esta parte de la mirada del metro cuadrado es en ese movimiento permanente que nunca termina en realidad yo creo que es una trilogía sobre la angustia y esa cosa de ponerte enfrente de esa situación que no se vea el principio ni el fin La vida es ab...